Al coincidir que sería catastrófico volver a parar la economía, empresarios de Puerto Vallarta señalan que se deben redoblar las medidas preventivas para evitar el incremento en el número de casos de coronavirus. Sergio Jaime Santos, presidente de Canirac en la ciudad, dijo que esto es el resultado del relajamiento de las medidas preventivas, por lo que, de parar la economía de nueva cuenta, sería un retroceso a la lenta recuperación del sector. Esto va a ser consecuencia de no haber tomado las previsiones que se tenían que haber tomado, sin embargo, confiamos en que todavía tenemos la oportunidad de hacerlo. Y definitivamente, en términos económicos, si sería un retroceso a la recuperación que veníamos ya teniendo, obviamente no era una recuperación muy rápida, pero, sin embargo, veníamos motivados por salir más pronto de esta falta de flujo económico. Por su parte, Jorge Cariaga Jiménez, presidente de la Coparmex, también señaló que de detener la economía sería catastrófico, pero sobre todo debido a que no se ha tomado en serio esta pandemia, inclusive desde el seno familiar. Desde Coparmex, nosotros hemos ido señalando que en las empresas y en el sector turístico se ha seguido con mucha insistencia y con muchas restricciones el tema de los medios de sanidad, pero no así en las reuniones familiares, ahí es donde viene una parte que se relaja de más, hacemos confianza y nosotros pensamos que eso está generando gran parte de los niveles de contagio. Y es que el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, ha dicho que de continuar incrementando los contagios, sobre todo entre los jóvenes, existe la posibilidad de tener que parar la economía apretando el llamado botón de emergencia, lo que sería sin dudas un grave retroceso para Jalisco, que hasta el momento ha encabezado la reactivación económica del país. Señal informativa, Javier Frías.